Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El empresario y hermano del presidente municipal de Buenavista Tomatlán, Michoacán, fue encontrado muerto la mañana de este miércoles en las inmediaciones de la comunidad de Pinsándaro, zona custodiada por el grupo de autodefensa que opera en la región. Según información de la Subprocuraduría de Justicia de Paxingán, a las 7 horas de este miércoles, una llamada anónima informó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo en una brecha de esa localidad. El agente del Ministerio Público y peritos de la Subprocuraduría localizaron el cuerpo sin vida de Jesús Torres Chávez, hermano de Luis Torres Chávez, alcalde de Buenavista Tomatlán y también dueño de las gasolineras de ese municipio. El cadáver, que al parecer se encontró en el interior de una camioneta Toyota color gris de modelo reciente, presentaba varios impactos de bala. Información extraoficial señala que la víctima ya había recibido amenazas de muerte y durante la noche del martes alcanzó a reportar que era perseguido por varios sujetos al parecer de la Policía Comunitaria. Autoridades de la Procuraduría de Justicia de Michoacán iniciaron las investigaciones para dar con la identidad y paradero de los responsables de este homicidio. Para Cuasar TV, Sandra Saenz.